hola 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 este será un ASMR muy oscuro 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 no me verás y el punto es que no me veas y que todo esté muy oscuro 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 no me veas ojo no puedes ver que es pero imagina que es cada sonido y y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.